Con gran éxito, el gobierno departamental dio inicio al Diplomado Política Pública en Gestión del Riesgo de Desastres con la participación de más de 400 integrantes del sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres representados en los consejos municipales y organismos de socorro como la Defensa Civil Cruz Roja Bomberos, entre otros. Este diplomado busca fortalecer los conocimientos en los conceptos básicos de la Ley 1523 del 2012 por la cual se adopta la política pública de gestión del riesgo en Colombia y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este proceso académico nos va a fortalecer también las capacidades para conocer ese riesgo que tenemos en nuestro territorio, hacer acciones o plantear acciones para reducir ese riesgo, pero también para estar muy bien preparados para poder afrontar una situación de emergencia o desastre que se desarrolle en el Departamento del Huila. Gracias. 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 Gracias.